Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A ver cielo, te invito a que estén en primera fila Gloria a Dios Gracias a Dios Ahí estamos mejor Amén Ahí recibimos mejor Vamos a, el día de hoy Vamos a comenzar un estudio Sobre el libro de Efesios Amén Vamos a estudiar el libro de Efesios Y a menos que el Señor nos dirija Hacia otro lado O a un tema específico No nos vamos a mover hasta que terminemos el libro de Efesios Vamos a estudiar el libro de Efesios Ya Es uno de los preciosos libros Recuerden que Esta fue escrita Esta carta fue escrita directamente para la iglesia del Señor Fue escrita directamente para la iglesia de Cristo Para los nacidos de nuevo Esto La carta de Efesios Y todas las cartas Como de Romanos en adelante Fueron escritas Directamente Para los nacidos de nuevo Para los cristianos nacidos de nuevo Amén o no amén Entonces podemos encontrar mucha riqueza Mucho tesoro Y podemos sacar muchas cosas Que nos pueden bendecir Y nos pueden ministrar Para que usted Sea un conocedor de la palabra de Dios Y usted pueda conocer las verdades bíblicas Y lo que la palabra de Dios dice De tal modo que usted pueda estar establecido En las verdades de la redención En las verdades de la palabra de Dios Y así No ser movido Así usted pueda entender La verdad de la palabra Entonces Vamos a estudiar el libro de Efesios Para hacerle una introducción El libro de Efesios Fue escrito directamente Para esta época Pero en ese tiempo Fue escrito para el pastor Uno de los pastores Llamado el pastor Timoteo Era el pastor de la iglesia de Efesios Era el brazo derecho del apóstol Pablo Era un hombre de Dios Era un hombre Que realmente digno De ser invitado Porque era fiel Timoteo era fiel Timoteo era un hombre fiel Yo creo que si usted siembra Fidelidad en su vida Usted cosechará Fidelidad en su vida Amén Entonces Timoteo era fiel Entonces Timoteo era fiel En su corazón estaba Por amor Para servicio Del apóstol Pablo Timoteo lo amaba Con todo su corazón Al apóstol Pablo Y Pablo también lo amaba Mire cuando nosotros Sembramos Semillas de amor En una persona Nosotros las vamos a cosechar Amén o no amén Mire Una de las grandes cosas Esta carta puede Como introducción Poder entender Es que Este hombre de Dios Fue levantado Por uno de los más grandes hombres Llamado el apóstol El apóstol Pablo Entonces leamos por favor Efesios capítulo 1 Versículo 1 Vamos a ir estudiándola Y vamos a ir viendo Que el Señor nos va ministrando A través de esta carta El libro de Efesios Para los Efesios Y hoy día Ya no es para los Efesios Es para los Chinchanos Amén o no amén Diga es para ti Dígale a los hermanos Es para ti Es para mí Amén o no amén Entonces dice Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Lo primero que nos está diciendo Es Pablo Apóstol de Jesucristo Pero por la voluntad de Dios O sea A Dios se le dio la gana De levantar al apóstol Pablo Mire hermanos Si hay algo que nosotros Tenemos que entender Es que no se estudia Para ser apóstol Tampoco se estudia Para ser pastor Aunque uno puede capacitarse Pero no necesariamente Tú tienes que estudiar Para tener tu título de pastor Dios te levanta Y Dios te capacita Amén o no amén Entonces Dios lo levanta Al apóstol Pablo Con una misión Por eso es aquí Dice Por la voluntad De Dios La capacitación Es buena Y es bueno Que nosotros Nos capacitemos Pero cuando tú No tienes el llamado De Dios Tú te vas a rendir Pero cuando tú Tienes el llamado De Dios Tú no te rindes Tú sigues adelante Pase lo que pase Porque tú sabes Porque tú sabes que Él es el que te llamó Amén o no amén Entonces ¿Cuántos saben Que Dios los llamó A esta iglesia? ¿Cuántos saben Que Dios los llamó Para que usted Sea un instrumento De bendición En este lugar? Y usted sabe Usted está 100% De acuerdo En su corazón Que Dios los llamó A este lugar Y entonces Como Dios los llamó A este lugar Usted sabe Que no fue llamado Por hombre Y usted sabe Que fue llamado Por Dios ¿Cuántos dicen Amén? Y entonces Usted va a dar fruto En este lugar Porque Dios los llamó Así el apóstol Pablo Escribe Dice No por la voluntad Por la voluntad De Dios Fue la voluntad De Dios Que me trajo aquí Fue la voluntad De Dios Que me usó Fue la voluntad De Dios Que me hizo abrir Ese negocio Fue la voluntad De Dios Que me hizo emprender eso Fue la voluntad De Dios Entonces Cuando Dios inicia algo Nadie lo puede derribar ¿Cuántos dicen Amén? Recuerden ustedes Este testimonio Acerca de los apóstoles No sé si ustedes Se acuerdan Que los apóstoles Estaban siendo Perseguidos Y entonces Los fariseos Daban que los querían Perseguir Y los querían Destruir Y entonces Ellos eran Perseguidos Y uno De los fariseos Agarra y dice Lo siguiente Dice así Con una sabiduría De Dios Él dice así Miren Quiero decirles Lo siguiente Ustedes los persiguen A estos Pero hace un poco De tiempo atrás Se levantó uno Llamado Teudas Y Teudas Se levantó Y comenzó a predicar Y fue asesinado Y se dispersaron Todos los demás Ahora le dicen Ahora le dicen ¿Por qué lo persiguen a ellos? Si esta obra No es de Dios Se destruirá Le dicen Pero si es de Dios Permanecerá Le dicen No se vayan a encontrar No se vayan a encontrar Luchando Lo llamó un ministerio Cuando Dios Cuando Dios Lo llama algo Dice aquí Pablo Por la voluntad De Dios Él es el que me llamó Y Él es el que me sostiene Y nadie me podrá derribar Aleluya Dígale a hermanos Dígale Nadie me podrá derribar Porque Él me llamó ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Usted tiene que estar En su corazón Consciente de esto De su llamado De su llamado Dios me llamó A este lugar Yo voy a dar fruto En este lugar Voy a ser un instrumento Que voy a dar fruto No me voy a mover No voy a tener Dios me llamó aquí Yo sé El Señor me llamó Entonces yo no voy a No voy a claudicar Puede ser que pasen Las cosas sucedan Pero yo voy A dar fruto En este lugar ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo por favor Dicen A los santos Y fieles En Cristo Jesús Que están en Éfeso Miren lo que dice El apóstol Pablo A los santos Y fieles Yo estoy seguro Que mucha gente No era santa Ni fiel en ese lugar Pero Pablo Los veía en fe Por eso Él dice A los santos Y fieles En Cristo Jesús Para me van a decir Que Pablo entonces Tenía exclusiones Y escribía algunos Nomás No Él está diciendo A los santos Y fieles Una de las cosas Que Pablo tenía En su corazón Y que Dios Pablo tenía de Dios Era que él llamaba Las cosas que no son Como si fuesen ¿Cuántos dicen amén? No escuché muchos amenes El día de hoy Si tu mujer es renegona Tu mujer es renegona Si tienes un problema No Te quedas ahí Y Pablo no está quedándose ahí Recuerden que Pablo Era un apóstol De multitudes Él no era un hombre cualquiera Él predicó A todo un continente Levantó miles de iglesias Miles de pastores Fueron levantados Por el apóstol Pablo Entonces él Si se hubiera Si se hubiera visto Todo en vista Si hubiera quedado allí Como muchas personas Que se ahogan En un vaso de agua Pablo no Pablo decía A los santos Y fieles Pero hay dos características Que él llamó allí Santos y fieles Dos características Que nosotros debemos Nosotros debemos de tener Santidad y fidelidad Amén o no amén Entonces Dios quiere Que seamos santos Santos ¿Qué cosa es santidad? ¿Qué entiende usted por santidad? La santidad comienza Con el nuevo nacimiento Nosotros cada vez Nos apartamos más Del pecado Nos apartamos más Del pecado Y somos santos Es un proceso La santidad Es un proceso De Dios A los santos Y fieles Pero así también Dios nos llama En otros versículos De la Biblia Dios dice Que Dios ya nos santificó Ya nos justificó Amén o no amén Entonces Dios ya nos santificó ¿Para qué? Para que nosotros Tengamos esa vida Santa Mire si nosotros Alguien hermano Alguien poderoso Que le servimos Es un Dios Santo Un Dios puro Santo Por eso Él dice A los santos Él los llama santos Yo no sé Cómo te llamas Tu pecador Yo a veces He visto Que algunos hermanos Se llaman Yo soy un pecador No Pablo no los llama así Pablo los llama santos Entonces usted Llámese como la Biblia Lo llama Yo soy santo A ver diga Yo soy santo Tal vez usted no sea Muy santo que digamos Pero levante su mano Y diga yo soy santo Aleluya Usted comienza a verse en fe Usted comienza a llamarse en fe ¿Cuántos dicen amén? Yo soy santo Yo soy santo Yo soy santo Aleluya ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la segunda característica Que el apóstol Pablo Coloca ahí La segunda característica Es fiel ¿Qué cosa es fiel? ¿Qué entendemos por fiel? Ya nosotros sabemos Que cosa es santo Somos santificados Por la sangre de Jesús Pero de ahí tenemos Un proceso de santificación En el cual El Señor va trabajando Yo le escuchaba Por ejemplo a Katy Que decía El día de hoy Que tenemos un proceso Y es cierto Tenemos un proceso Estamos creciendo Y Dios nos va santificando Dios Va Quitando las asperezas De nosotros Mire Mire lo que la Biblia dice Yo quiero Vamos a seguir en esto No nos vamos a salir de ahí Solamente voy a ir a un versículo Para que usted pueda ver El libro de Gálatas Un instante por favor Gálatas Capítulo 6 A veces nosotros somos Demasiado Juzgadores Cuando vemos El error de alguien Cosa que no está acorde Con la Biblia Gálatas Capítulo 6 Versículo 1 Mire lo que dice La Biblia Respecto a los errores De los demás Dice Hermanos Si alguno Fuere sorprendido En alguna falta En algún error En alguna falla Si alguno Fuere encontrado En alguna falta Yo no sé usted Pero Todos nosotros Tenemos fallas Y errores Que vamos creciendo Si Vamos avanzando Si Que nos tenemos Que llamar santos Y fieles Por supuesto que si Pero dice aquí Dice Si alguno Fuere sorprendido En alguna falta Que tenemos que hacer Rechazarlo Alejarlo Botarlo de la iglesia Sacarlo Decirle Tu estás en pecado Apártate Aléjate Si podemos corregir Y disciplinar Pero Con esta actitud Con este corazón La Biblia dice Si alguno Fuere sorprendido En alguna falta Ustedes que son Espirituales Restaurarle Entonces Que hace un espiritual El espiritual Busca restaurar A la persona Restaurarle Ser un instrumento De restauración Para la persona Para el Que ha caído ¿Cómo Podemos ser Instrumentos De restauración? ¿Cómo usted Puede convertirse En un instrumento De restauración? A ver Yo le hago una pregunta Si tú ves Un error En la vida De alguien ¿Cómo puedes Convertirte tú En un instrumento De restauración? ¿Pueden corregir Esto del micro Que está Zumbando? ¿Cómo puedes Tú convertirte En un instrumento De restauración? ¿Cómo puedes Convertirte? ¿Juzgándolo? ¿Criticándolo? Por supuesto Mirándolo en fe Tú te conviertes En un instrumento De restauración Mirándolo en fe ¿Cómo puedes También convertirte En un instrumento De restauración? A ver Dime Predicándole Ministrándole Pero ¿Qué más? A ver ¿Qué más? ¿Cómo puedes Tú restaurarle? Porque aquí La Biblia dice Que tú tienes Que buscar Que restaurarle No dice Que tienes Que buscar Que chancarlo Amarlo Uy El amor Verdad Que el amor Agarra Y Qué lindo Ustedes son Conocedores De la palabra Me gusta Amén o no Amén Entonces ¿Se da cuenta Usted Cuando alguien Cae Nosotros Debemos Amarlo ¿Qué más Dijeron? ¿Qué más Dijeron? Enseñándole ¿Qué más Dijeron? Mirándolos En fe Uy Eso Eso levanta La persona Como no Te imaginas El diablo Quisiera Que nosotros Critiquemos 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 Pero nosotros Tenemos que Levantarlos Ministrarlos Mirarlos En fe ¿Qué más? A una cosa Muy importante Alentándolo ¿Qué más? ¿Se da cuenta Que la Biblia No dice Que lo tumbes En ningún momento? Pero una De las cosas Que nos hemos Olvidado Es doblando Nuestras rodillas Por esa persona Intercediendo Orando En fe Tienes que irte Al altar Y allí Señor Yo creo Que mi hermano ¿Por qué? Porque Cuando la persona Peca Cuando el cristiano Peca Dice la palabra De Dios Que la persona Cuando comete Pecado Se separa Espiritualmente De Dios Se separa Entonces ya Ya no Ya no está Conectado Mire Quiero que lo vean Por favor Vamos a Estamos en el libro De Efesios Amén Vaya un momento Por favor A primera de Juan Primera de Juan Capítulo Cinco Versículo Dieciséis Dice Si alguno Diere A su hermano Cometer Pecado Que no sea De muerte Pedirá Y Dios Le dará Vida ¿Se da cuenta Usted? Hay muchos Cristianos Muchos cristianos Que cuando pecan Se mueren Espiritualmente Y entonces Nosotros tenemos Que pedir Que el Señor Le dé vida Y entonces Comienzan a caminar En la carne En la ira En el enojo Ya entran En la carne Usted tiene Usted tiene que Pedirle Vida Si usted Ve a un hermano Cometer Pecado Que se ha Separado De Dios De repente El hermano Ya está En la carne Está apartado Del Señor Ya no quiere Saber nada ¿Qué haces tú? Tú tienes que discernir Ser inteligente Ese hermano Está muerto Espiritualmente Se separó De Dios Se desconectó Del Espíritu ¿Cómo vas a pelear Con un muerto? Entonces tú tienes Que agarrar Y pedir Y decirle Señor Dale vida A su Espíritu Que se conecte Contigo Aleluya Jesús nos habló De la consecuencia Del pecado Usted se dan cuenta Lo doloroso Que fue para Jesús Quedar separado Del Padre Un momento ¿Qué sucedió Cuando el Señor Jesucristo Se separó Del Padre ¿Qué pasó? Agarró Y comenzó A mirar Las cosas En la carne Comenzó A mirar Él nunca Había estado Desconectado De Dios Nunca 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 Pero se Desconectó De Dios Y hay cristianos Que cuando pecan Hermanos Se desconectan De Dios Y entonces dice Tú tienes que pedir Y pedirle Y darle vida A ese hermano Orar Para que Dios Esto es algo Muy profundo Y muy interesante Pero ¿Se da cuenta Usted Que es importante Que nosotros Entendamos Que nosotros Tenemos que ser Instrumentos De restauración No La iglesia Durante mucho tiempo Hermano Se ha movido En crítica En celadense Señalar Y juzgar Y esto Y lo otro Yo tengo que ser Lo que la Biblia Dice que yo Debo de ser Amén o no amén Yo tengo que ser Un instrumento De restauración Si veo A mi hermanito Caído No voy a ser Instrumento Del diablo Para seguir Dándole Para terminar De tumbarlo Eso es Ser un instrumento Del anticristo Yo soy un instrumento De restauración Y ustedes conocen Porque ustedes Acaban de decirme Todo lo que Todo lo que Usted tiene que hacer Para restaurar A una persona ¿Qué tiene que hacer Usted? Orar Amarle Bendecirle Apoyarle Ayudarle Y el diablo Te quisiera usar Y yo le pregunto A algunas personas ¿Quién entra en la carne? No hermano No te dejes usar Por esas viejas Formas antiguas Tú ya eres Un cristiano Nacido de nuevo Tú caminas En el espíritu Tú vives En una vida diferente ¿Cuántos dicen amén? No dejes Que el diablo Te use No dejes Que la carne Te use Aleluya ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Entonces volvamos Al libro de Efesios Por favor Gracias Señor ¿Se da cuenta Que precioso Es el libro De Efesios? Estamos en El primer capítulo No hemos pasado Ni siquiera el segundo Y ya Dios Nos ha bendecido Tanto Ni siquiera estamos Con la palabra Tiene tanta revelación Hermano Tanta revelación Entonces mire Lo que dice ahí Sigamos con el capítulo 1 A los santos Y fieles En Cristo Jesús Que están En Éfeso Hoy día No le está hablando A Éfeso Le está hablando A Chincha ¿Cuántos dicen amén? A los santos Y fieles Otra característica Es la fidelidad Desarrolle Esa característica En su vida ¿Cuántos quieren Tener buenas cosechas? ¿Cuántos quieren Que después Dios Cuando usted avance En la vida Le ponga gente fiel A su lado? Entonces usted También desarrolla Esa característica Yo soy fiel Dígalo Yo soy fiel Yo soy fiel Yo soy fiel A mis pastores Yo soy fiel A mi iglesia Soy fiel A mis hermanos Decía Joel Austin Decía Cuando alguien Me habla mal De uno de los miembros De mi iglesia O de uno de mis hermanos De mi casa Yo agarro Y lo paro Porque yo soy fiel Hermano Entre nosotros Tenemos que ser fieles Que bonito Es que nosotros Podamos agarrar Y murmurar Hablar el uno del otro Pero eso no es fidelidad Fidelidad Es que yo Te cuide las espaldas Que yo te proteja Que yo te guarde Que yo esté allí Orando por ti Te vea Te mire Estás caído Me voy a las rodillas Me voy al altar Y ahí estoy Señor Ayúdalo a mi hermano Yo creo Yo declaro Señor Que mi hermano Es un instrumento de Dios Yo declaro Señor Que tú lo usas Que tú la usas Padre En el nombre de Jesús Que cuando te vea caído Yo sea un instrumento De bendición Para ayudarte Para levantarte A los santos Y fieles La fidelidad Es una de las Grandes características De la Biblia La Biblia La palabra de Dios Dice que Dios Es fiel Eso es lo que dice La Biblia Dios es fiel Y mire lo que Dios Dice todavía Aunque nosotros Fuésemos infieles Él sigue siendo fiel Mira, mire La gran Preciosa Capacidad Que tiene nuestro Padre Que a pesar de que Nosotros seamos Infieles Mire, yo me aparté De los caminos del Señor A los nueve años de edad Yo conocí al Señor De ocho, nueve, diez años de edad Me aparté Pero Dios fue fiel Todos esos años Tocando mi corazón Tocando mi corazón Tocando mi corazón Hasta que A los veintitantos años de edad Veintidós, veintitrés años de edad Entregué nuevamente Mi corazón al Señor ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel Él es fiel Dígale al hermano De su lado Dígale Él es fiel Dígale Y así Tú también tienes que ser Dígale Ahora yo profetizo Sobre tu vida Que tú eres fiel Dile Aleluya Yo profetizo Sobre tu vida Que tú eres fiel Ustedes han visto Ustedes han visto esos perritos Ustedes han visto La película de Hachi ¿Han visto esa película? Que tremenda ¿No? Que tremenda Esa película de Hachi Como ese perrito Agarró Se murió Esperando a su dueño Se murió Ahí Todos los días Todos los días Lo esperaba Lo esperaba Lo esperaba Cuando tú ves a un animal A un perrito Ves Una de las grandes características Que Dios tiene La fidelidad Sé fiel Cuando alguien murmure De tu pastor Defiéndelo Cuando alguien murmure De un hermano De aquí de la iglesia Defiéndelo Si mi hermano es ungido Mi hermano está lleno del Señor Sé fiel Dios quiere que nosotros Seamos fieles El uno con el otro Amén o no amén ¿Te acuerdas de la vida La historia de José? Y justo ayer Vero predicaba acerca de esto De la historia de José De como José fue fiel A Potifara José fue fiel A Potifara José A pesar de que Potifar Era Era Su amo Y él tenía toda la capacidad José Fue Fiel ¿Cuánto Dios quiere que nosotros Por eso Esta carta comienza Enseñándonos Acerca de la fidelidad De dos cosas La santidad Y la fidelidad Entonces Todos los días Llámese a usted mismo Fiel Tal vez usted fue un infiel Yo soy fiel Yo te hago una pregunta ¿Eres fiel a tu mujer? ¿Eres fiel a tu esposa? A veces cuando tengo Tengo momentos difíciles Con amparo Porque todos los tenemos Alguien no puede decir Que no los tiene Amén Y a veces yo agarro Y digo Señor Yo te prometí Yo te prometí Ser firme con mi esposa Amarla con todo mi corazón Señor Ahí estoy Señor Yo la amo Y comienzo a hacer Mis declaraciones De fidelidad Porque cuando yo La conocí a mi mujer Cuando yo la conocí Yo le prometí Al Señor Yo no estaba En el camino En ese entonces Pero le prometí Al Señor Y le dije Señor Yo te prometo Ser fiel a mi mujer Y luego Seguí Y continué Y continué Y continué Hasta el día de hoy Amén Uno Amén Entonces Usted Guarde Usted Usted quiere De repente Conocer a una mujer fiel Un hombre fiel Amén Uno Amén Entonces Hágalo Desarrolle esa característica Sea fiel El día de hoy Cuántas Por todos los lados Está llena de gente De gente infiel ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Su primo de José El pastor James Talfour Él agarra Y dice que él Cuando Cuando Un día Nos dio una charla matrimonial Y él nos cuenta Pues y nos dice Nos dice Yo recuerdo que Agarré Y cuando fui a la iglesia Yo no estaba casado No estaba casado No Y el pastor Predicó acerca De la fidelidad Y como yo no estaba casado Agarré Y este Y tomé la decisión Y dije No voy a tener Relaciones sexuales Con mi esposa Hasta que me case Con ella No lo voy a tener Eso es ser fiel Hermano Y dice que Él todavía Hacía bromas Porque decía Yo soy charapa Él es charapa Y decía Yo soy charapita Pero Tomé la decisión En el altar De ser fiel De ser fiel Y decir Señor No Y pasaron los años Y dice que un año Y no salía su divorcio Un año Año y medio Y ahí estaba Señor En el nombre de Jesús Pero después Dios Le regaló una linda luna de miel Y no sé A Cancún No sé dónde Se fueron Dios le dio Un matrimonio precioso ¿Sabes por qué hermano? Porque las características De la fidelidad Es importante Yo no sé cuántos de aquí No están casados todavía Y tienen que tomar la decisión Por ejemplo Yo conozco un hermano De aquí De esta iglesia No voy a mencionar su nombre Pero él está con su pareja Él está con su pareja Y están juntos Pero no tienen relaciones sexuales Porque no están casados No tienen relaciones sexuales Hasta que ellos Se casen Y él me dice Pastor A veces es una lucha Es una batalla Pero yo quiero hacer las cosas bien Quiero hacer las cosas bien Y qué respeto Qué honor Es ver a esa persona Hacer eso Es una cosa que me ha contado En privado Pero eso lo comento En público Para que ustedes vean Hermanos Que hay gente que realmente Puede desarrollar la capacidad De la fidelidad En su vida Fieles a Dios Fieles al Señor Sí, pastor Pero yo fui un empedernido ¿Sabe qué? Yo me acostaba con una y otra Sí, pero ya no Ahora usted es de Cristo Ahora usted nació de nuevo Me gocé hermano Cuando el hermano Jesús Talla agarró Y se casó Dijo Yo quiero hacer las cosas bien Y agarró Y se casó Y me dijo Pastor Me voy a casar Y no voy No sé si tú también Tomaste ese voto de castidad Hasta casarte Pero él me dijo Pastor Yo lo voy a hacer Yo no Yo no voy a tener nada Con mi esposa Hasta que yo me case Pastor Y no sé qué rápido lo hizo Pero desesperadamente Se casó Aleluya Amén o no amén Pero usted se da cuenta Usted cómo es Cómo es Dios Cómo premia la fidelidad Siempre Dios premia Ser fiel Haga las cosas bien Enderece su vida Entonces Dice Le damos por favor Efesios capítulo 1 Versículo Ahí el 1 Dice A los santos y fieles En Cristo Jesús Que están en chicha Amén Amén o no amén Versículo 2 Dice Gracia y paz A ustedes Mire como Pablo dice Gracia y paz A ustedes Entonces Lo siguiente Que podemos ver Es que Dios Quiere hermano Que nosotros Tengamos Gracia y tengamos Paz Yo puedo quedarme Dos días Enseñando acerca De gracia y paz ¿Por qué? Porque aquí dice Gracia que significa Favor y merecido Favor de Dios ¿Acaso no estamos En el año De favor de Dios Estamos en el año Del favor de Dios Entonces somos hijos Favorecidos de Dios Mire como Dios Comienza esta carta Diciendo yo quiero Hijito Que tú tengas Gracia Que tengas gracia Que cada día La gracia caiga Sobre ti Yo no sé Si usted mismo Levanta en la mañana Y dice Yo soy una persona Que tengo el favor De Dios O la gracia del Señor Pero yo si me levanto En la mañana cada día Y yo digo Señor la gracia Me sigue El favor me sigue La gracia Me acompaña Yo soy un hijo Que soy favorecido Aleluya Amén o no amén Miren lo que hace El favor Vayan al libro De este De Uf Esto está tremendo El libro de Génesis Por favor Por eso Pablo dice Y Dios mismo Está diciendo Gracias para ustedes Favor para ustedes Si el mundo Puede tener favor ¿Por qué los hijos De Dios No Génesis 39 Si el mundo Puede tener favor ¿Por qué los benditos Hijos de Dios Agarran y se sienten mal Y dicen No sé Usted es un hijo Favorecido de Dios Génesis capítulo 39 Mire lo que puede hacer El favor La gracia Mire lo que puede hacer El favor No de hombre Sino de Dios Usted tiene que Cubrirse Con la gracia De Dios Con el favor De Dios Y esta carta Diciendo Yo quiero Yo les doy Gracia y favor Para ustedes Para ustedes Gracia y paz Para ustedes No es para el mundo Porque el mundo Tiene que prosperar Porque el mundo Tiene que crecer Porque el mundo Tiene que tener Las mejores empresas ¿Por qué nosotros No que tenemos El favor de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cristiano No se lo cree El cristiano No se lo cree Hay pocos cristianos Que se creen Que realmente Tienen el favor De Dios Pero yo si me creo Que tengo el favor De Dios Yo lo creo En mi corazón Yo tengo el favor De Dios Yo tengo el favor De Dios Amén o no amén Y yo soy un hijo Favorecido De Dios Génesis capítulo 39 Versículo 1 Dice Llevado pues José a Egipto Potifar Oficial de Faraón Capital de la Guardia Varón egipcio Lo compró De los ismaelitas Que lo habían llevado Allá Mire un esclavo Un esclavo Ese no tenía Ni voz Ni voto No tenía absolutamente Nada No valía nada Pero miren Lo que puede hacer El favor Miren lo que puede hacer La gracia La gracia te puede Te puede dar Relaciones Con personas Que tengan Solvencia económica Pero no eres tú No eres tú No eres tú Grábatelo Es el favor de Dios Alguna persona dice Yo no no hermano No eres tú Es el favor Y la gracia Que está sobre ti Y Dios nos muestra Como Dios A través de su favor Puede levantar A una persona Del suelo De lo que no valía nada De absolutamente nada De las cosas peores Hoy acerca De una mujer Que se separó De su esposo Tuvo problemas Su esposo La maltrató No perdón El esposo La abandonó Y se desapareció Y se quedó Ella con sus hijos Sus pequeños hijos Y no sabía Qué hacer Comenzó a deprimirse Y a llorar Pero fue a su iglesia Y comenzó A recibir la palabra Y la palabra Comenzó a llenar Su corazón Y entonces Dice que ella agarra Y comenzó a declarar Yo tengo el favor Yo tengo el favor Yo tengo La gracia me pertenece Escuchó un mensaje Acerca del favor de Dios Y comenzó a oír Señor Yo tengo el favor Yo tengo el favor Y comenzó a llamarse Hija favorecida Hija favorecida Y dice que le llamó Por teléfono Una persona Y le dijo Yo quiero comenzar Una empresa contigo Quiero iniciar Una empresa contigo Quiero comenzar Y él le dijo Pero Yo no tengo plata No tengo dinero Yo no quiero Que tu dinero Le dijo a la mujer Yo La otra mujer Le dijo Yo quiero trabajar contigo Yo quiero Y la mujer se levantó A un nivel poderosísimo En una Con una solviencia económica Poderosísima Sabes que hermano Si no fuera Por el favor de Dios A veces hay cristianos Hermano Que Que no dan gracias Por ese favor Usted se ha agradecido Miren, miren Lo que puede hacer El favor de Dios Versículo Dos Dice Lo compró A los ismelitas Que lo habían llevado allá Versículo dos Mas Jehová Estaba con José Ese es el favor de Dios Miren ese es el favor La gracia Ahí tú tienes que caminar En ese favor Señor Tú estás conmigo Señor es tu gracia Es tu favor Dice que Jehová Estaba con José Y dice Y acaso Dios No está con nosotros Y dice Y fue varón próspero Y él estaba en la casa De su amo El egipcio Y vio su amo Que Jehová Estaba con él Y que todo lo que Él hacía Jehová lo hacía Prosperar de su mano Ese es el favor Todo lo que Él hacía Jehová lo hacía Prosperar de su mano Ahí usted Tiene que entrar En ese nivel Y eso es lo que Está diciendo Pablo En Efesios Gracias Para ustedes Para ustedes Ustedes no necesitan Hacer trampa Como el mundo No necesitan Meterse en cosas No necesitan En nada Ustedes solamente Necesitan Saber Señor Yo tengo tu favor Y suficiente Padre Yo tengo tu favor Soy un hijo favorecido ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Usted tiene que creerlo ¿Se lo cree o no se lo cree? Sí Versículo 4 Y así hallo José ¿Qué dice? Gracia A sus ojos O sea Botifar dijo ¡Wow! Yo declaro Que hay gente Que dirá en ti ¡Wow! Miren Tiene a Dios ¡Wow! Así como le dicen A la hermana Liz ¡Wow! ¿Cómo has cambiado? ¡Wow! Desde que has venido A la iglesia Unidad Cristiana No sé qué te pasó ¡Wow! Le dice Su familia ¿Qué te sucedió? Te transformaste ¡Wow! Es que la gracia Del Señor Hermano No pienses Que Dios No quiere favorecerte No pienses Que Dios No quiere Ahí La Biblia Está diciendo Gracia Y paz Gracias Y paz Para ti Para ti Para ti Para ti Hermano Para ti Mi hermanita Para ti Mi hermano Entonces yo comienzo Algo La gracia me sigue El favor está conmigo La gracia está conmigo Me catapulta Me levanta Me bendice Yo Aleluya Yo tengo Yo tengo El año De favor ¿Cuántos Cuántos saben Que este es Su año De favor? Entonces Mire lo que va a suceder En tu vida Dice Versículo 4 Así hay ojo Se gracia A sus ojos Y le servía Y le hizo Mayordomo De su casa Y entregó En su poder Todo Lo que tenía Ese es el favor De Dios Ese es el favor De Dios Hermano Este muchacho Pudo ser vendido Por sus hermanos Maltratado Humillado Pero sabes Que Que importa Si el tenía El favor De Dios Que importa Eso es lo que usted Debe buscar Usted debe anhelar Creer Sabían ustedes Que todas las cartas Comienzan Con gracia y favor Gracia y favor Gracia y favor Todas las cartas Y todas las cartas Del Nuevo Testamento Comienzan Gracia y favor Gracia y favor Dígale hermano A su lado Dígale Yo declaro Que tú eres un hijo Favorecido de Dios Dile favorecido De Dios Tú eres favorecido Favorecido Aleluya El favor de Dios Está sobre mí El favor de Dios Está sobre ti El favor de Dios Está sobre nosotros Levante su mano El favor de Dios Está sobre mi iglesia Sobre mi iglesia Sobre mi casa Oh aleluya El favor de Dios Está sobre mis hijos El favor los rodea Aleluya Gracias Señor Aleluya Aleluya Gracias Que venga la gracia Que venga el favor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Yo sé que este es nuestro año Yo sé que este es nuestro año Yo podría orar todos los días Y declarar Yo declaro que este es el año De la iglesia de favor De la iglesia unida cristiana Pero si tú no te lo crees No va a fluir sobre ti Pero si tú te lo crees Y te pones en el mismo espíritu Y dices Uh sí Señor Este es mi año Mi año de favor Aleluya Gloria a Dios Yo voy a ver este año Lo que nunca antes vi Aleluya ¿Sabes lo que hace el favor de Dios? Yo conocí a una muchacha Llamada Hilda Esta jovencita Entró a trabajar Cuando mi hermano Cristian Era administrador De Compartamos Hilda Dios le dio gracia Para que mi hermano Cristian La mirase con gracia Y siempre que Cristian venía Me contaba Me decía Hay dos hermanitas Que congregan Allá en Compartamos Que trabajan Una es una farisea Decía Y otra es una verdadera cristiana Me decía Cristian Una es Hilda Y la otra es La otra es una chismosa Una revesera Y la otra me decía Esa sí es una verdadera cristiana ¿Sabes qué hizo mi hermano? La promovió Para que sea administradora Abrieron mi hermano En su administración Agarró Y hizo que abrieran Una oficina en Pisco Y la colocó Como administradora De Pisco A Hilda La puso ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque Dios la promovió Porque eso es gracia Cuando tú tienes La gracia del Señor Dios te va a promover Y te va a llevar A lugares sorprendentes Porque vas a hallar gracia Aún delante de los impíos Aún delante De la gente Que no conoce Aleluya Aleluya Esa es la gracia Ese es el favor Yo me quedé sorprendido Me quedé sorprendido ¡Gloria a Dios! Miren lo que Dios hace Una muchacha Que entró Y que andaba Con su faldón abajo Que muchas personas Pero Cristian me decía Este es una verdadera cristiana Este es una verdadera cristiana Cuando tú Escúchame lo que te voy a decir Cuando tú decides Deshonrar a Dios Y realmente De corazón La gracia Tú vas a tener Un sello Aquí Aquí Te va a decir Bendíganme Bendíganme Yo soy un hijo Favorecido Eso es lo que tenía José Entiende No era Él Era la gracia Él se dedicaba A agradar A Dios Nada más Se dedicaba A amar a Dios Con todo No tenía Absolutamente Nada en esa tierra No tenía Un gancho No tenía Un empuje No tenía Absolutamente Nada de nada Solamente se dedicó A agradar a Dios Y usted dirá Pastor ¿Eso cree Que sucede Sucede Para nuestra época Por supuesto Que sí Por supuesto Que sí No te lo estoy mostrando En la vida de Hilda Honre a Dios Sea fiel No cuando la gente Lo ve Cuando nadie Lo ve Allí Usted sea fiel Allí Es cuando usted Le está demostrando A Dios Que realmente Le es fiel Cuando nadie Te está viendo Y tú haces las cosas Correctas Haces las cosas bien ¿Por qué José Tenía el favor de Dios? Porque Dios Conocía el corazón De José Sabía cómo era Su corazón Y aleluya ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Estoy embarazado Del favor de Dios ¿Cuántos dicen Amén? Aleluya Estoy Gloria a Dios A su nombre Y dice el versículo 5 Dice Y aconteció Que cuando Le dio Dios El encargo De su casa O sea Del momento Que José Lo toma El encargo Mire lo que es La gracia El favor El momento Que tú Cuando tú Estás caminando En la gracia Y el favor De Dios Tú tomas algo Emprendes algo Dile Yo profetizo Que esas cosas Te van a suceder En el nombre De Jesús A veces A veces hemos leído Esos versículos Y a veces Lo hemos pasado De largo Y decimos Gracias y favor Gracias y favor No hermano Tú sabes lo poderoso Que es el favor De Dios Tú sabes lo poderoso Que es que tú Dios Pablo Les esté diciendo Un hombre tan ungido Que hablaba de parte Les esté diciendo Ahora ustedes Reciban Gracia Y favor De Dios Y dice Mire Y aconteció Versículo 5 Que desde cuando Le dio el encargo De su casa Y de todo Lo que tenía Desde ese momento Desde el momento Que tú tomas algo Emprendes Coges algo Y tú tienes El favor de Dios Desde ese momento Dios muestra Su señal Y dice Cuando mi hermano Cristian Asumió La administración De la empresa Compartamos De ser gerente Regional En el norte Esa empresa En todo el norte Estaba caída Y a mi hermano Le dieron Ocho ciudades Desde Trujillo Hasta Tumbes Se tenía que recorrer Todo ese lado En cerca De unos meses Mi hermano Comenzó Y él me mostró Y venía Porque viajaba en avión Y venía a Chincha Y me mostraba Sus cuadros estadísticos La gente comenzó A tenerle envidia Porque sus cuadros Estadísticos Mostraban Que él Había subido A primer lugar A primer lugar A primer lugar Teniendo dos regiones Asumiendo dos regiones Poder tener el primer lugar Hermano Eso lo hace La gracia del Señor El favor De Dios La gracia Y sabes Que hacía Cristian Que hacía mi hermano Agarraba y me decía Me llamaba por teléfono Juan no puedo ir Pero sabes que Te estoy depositando mis diezmos No puedo ir Pero te estoy depositando mis diezmos Y así lo hacía Y así lo hacía Agarraba y llamaba por teléfono Y me decía ¿Por qué? Porque él era un hombre Que no honraba al hombre Honraba a Dios Y hasta el día de hoy Lo sigue honrando ¿Sabes qué hermano? Eso es ser fiel Eso es tener gracia y favor Y aunque de repente Y sabes que A él no lo sacaron Él mismo renunció Él renunció ¿Por qué? Porque lo calumniaron Lo de una cosa Que él no hizo Y sabes que Ahora poco Hace unos meses atrás Lo llamó la misma empresa Y le dijo No sé por qué Desde que usted se ha ido Todo el norte ha bajado Ha bajado todo ese lado Y sabes que Dijo mi hermano No acepto No acepto Porque ustedes me pagaron mal Cuando yo pensé Él dijo No Y me quedo aquí Enchincha En esa empresa Aunque sea como un administrador Teniendo la capacidad Que él tiene Para ser Para ser Gerente regional Ahora se quedó De administrador ¿Sabes por qué? Porque él dice Yo quiero ser fiel Ahí donde estoy Y yo sé que Dios Lo va a levantar Y Dios lo va a honrar Y lo va a engrandecer ¿Cuántos dicen amén? Aleluya ¿Sabes por qué? Porque eso es fidelidad Y Dios quiere gente así Gracias y favor Sobre ti Yo lo profetizo En el nombre de Jesús En la medida Como honres a Dios El favor va a venir Sobre ti De una manera Sorprendente Nosotros no estamos Para honrar al hombre Aquí Nosotros estamos Para valorar Sí A los hombres de Dios Que Dios pone en este lugar Para amar y respetar A nuestros pastores Para quererlos Y estimarlos Pero nosotros estamos Aquí Para honrar al creador Amén o no amén La gracia Te va a seguir Y dice Desde el momento Desde el momento Que Dios Le dio el encargo A José De todo lo que ese lugar Tenía potifar ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Vuelva por favor Al libro de Efesios Después seguimos hablando Del favor Efesios capítulo 1 Versículo 2 Gracia Y lo siguiente ¿Qué es? Paz La Biblia Nos dice Quiero que vayan Al libro de Isaías Por favor Isaías Aleluya Miren No podemos salir De esos dos primeros versículos Y tenemos que estudiar Todo el libro de Efesios Antes que estaba orando Yo tenía otro mensaje Pero el Señor me dijo No Van a estudiar Todo Efesios Cuando ya yo te llame A otro tema Vas a llevar A otro tema Pero vas a seguir La secuencia de Efesios Todo Efesios Y después vas a ir A otro libro más Y estamos en Dos versículos Pero ¿Cuántos del Señor Nos bendice? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Gracias y paz Gracias y paz Dígalo Gracias y paz Isaías 54 53 perdón Versículo 5 Está hablando de Jesús Mire lo que Él hizo Por nosotros Dice Mas Él fue herido Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados Dice Herido por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados O sea Molido Mire Lo que Él pasó Por nosotros Para que nosotros Dice Él fue herido Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Ahora mire lo que dice A continuación Mire El castigo De nuestra paz Fue sobre Él O sea El castigo Quiero que presten atención A esto Quiero que lo capten Por favor La palabra El castigo Para que nosotros Tengamos paz Fue sobre Él Ahora Usted dirá Paz Ay Que lindo la paz No El castigo Para que yo tenga Salón La palabra paz Significa salón En el griego Fue sobre Él Ahora El castigo Para que salón Este sobre mí Para que el salón De Dios Este sobre mí Fue sobre Él Y que significa Salón pastor Que significa Que nada te falte Que nada Este dañado Eso significa Salón Que nada te falte Que nada Este dañado O sea El castigo Para que tú tengas Salón Para que tú estés Completo Para que tú seas Próspero Para una de las Palabras De salón Es prosperidad El castigo Para tu prosperidad Fue sobre Él Hermano Por eso es que el Evangelio Es anunciado a los pobres Porque los pobres Ahora pueden recibir Salón Paz Prosperidad de Dios La prosperidad Que bien puede venir Sobre ti Ahora viene sobre ti ¿Por qué? Por el sacrificio De Cristo Jesús Aleluya Tú tienes todo el derecho De salir Y ser prosperado Porque ahora El castigo Cristo Jesús Lo cargó Para que tú recibieses Salón Paz O sea En otras palabras Tú tienes Derecho A prosperar En todas las áreas De tu vida En todas las áreas De tu vida En todas las áreas De tu vida Porque la prosperidad De Dios No es Dinero solamente La prosperidad De Dios Es completa Que yo pueda Estar en paz Con mi hermano En tranquilidad Con mi familia Que yo pueda Desarrollar Un matrimonio Excelente Que pueda crecer Que pueda desarrollar Que pueda desarrollar Los malos hábitos Y sacar los malos hábitos Y comenzar a tener Buenos hábitos Esa es la prosperidad De Dios Que esté suplido Que cuando emprendo Un negocio Ese negocio avance Y prospere ¿Por qué? Porque tengo el salón De Dios Y ya lo tengo No necesito buscarlo Perdóneme Dios ya me lo dio Amén o no amén Amén Entonces el diablo Quisiera que nosotros Creamos otra cosa El diablo quisiera Que nosotros Creamos otra cosa No sabes que Tienes que arrastrar Los pies Gracias Gracias El diablo Quisiera eso Como están los cristianos Arrastrando los pies Viviendo con las justas Así viven Pues No hermano Ese nunca fue El diseño de Dios Para nosotros Ese nunca fue El diseño de Dios Es lo que ustedes La conocen A Edith Taya Congrega con nosotros Aquí Edith Taya Cuando comenzó A congregar Y vino al camino Del Señor Vino Su sobrino La trajo Estaba oprimida Cautiva Con tormentos El día viernes Fue viernes Amparo Nos Llegó a una pollería Y dijo Escojan ustedes Se gastó 70 soles De su billetera Dijo Yo quiero compartir Con usted Pastor Porque desde el día Que vine al camino Del Señor He prosperado Dios me ha engrandecido Y he comenzado A avanzar Se fueron esos tormentos Ese es el salón De Dios Y aunque el diablo A veces la ha querido Oprimir Ella no se ha dejado Y ha seguido creyendo Yo soy próspera Yo soy bendecida Una jovencita Que estaba Mal Me llamó ahora poco Y me dice Pastor Mire Se ha comprado Una refrigeradora Una congeladora De dos cuerpos Gigante Y me dice Pastor Aleluya Mire Yo me quedo mirando Wow Esa es una parte De la paz De Dios La prosperidad Porque la otra parte Es que ¿Sabe lo que me dice Su hermana Adriana? Porque ese día Me encontré con Adriana Y me dice Voy a visitarle Y me dice Pastor Usted no sabe Que ahora Edita Bendecida Ahora Edita Es bendecida ¿Cómo Dios Lo puede hacer? Dios puede sacar Del polvo Al pobre Dios no solamente Tiene eso Para ella Para cada uno De nosotros Porque ese shalom Nos pertenece A todos nosotros ¿Por qué tenemos Que dejarnos llevar Por la mentira Del diablo? ¿Por qué tenemos Que creer La mentira Del diablo? Que dice Que al diablo Le gusta Enseñar Cosas Y decir Para que El pueblo De Dios Este pobre Mendigando Arrastrándose Los pies Y con la justa ¡No! Tú tienes El shalom De Dios Porque ese Mire, léelo Si no lo Si no lo crees Pásate 10 días Meditando ahí En el nombre de Jesús Isaías 53 Dice Versículo 5 Más Él fue herido Por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestro Shalom De nuestra Paz O sea Para que nosotros Tengamos Shalom Fue sobre Él Yo tengo Derecho A lo que Lo que emprendo Tengo derecho A prosperar Tengo derecho A avanzar Tengo derecho A crecer Dios lo hace Yo no con mis habilidades Si no Cristo Jesús Lo hizo en la cruz Por eso dice Gracia Y shalom A ustedes Gracia y paz A ustedes Vamos a leer un versículo El libro de Proverbios No este Disculpe Deuteronomios 8 Por favor Y quiero leer el versículo siguiente Versículo 18 Este Este shalom Lo tenemos ahora El 18 Deuteronomios 8 18 Y no es que Lo vas a obtener Hermano Es que ya lo tienes Porque Cristo Jesús Lo pagó Es que ya lo tienes Entonces Si ya lo tengo ¿Por qué Hago las cosas Para el Señor Por gratitud Y por amor Versículo 8 8 18 Dice Si no acuérdate de Jehová Tu Dios Porque Él No el diablo No ningún brujo Él Te da el poder Para hacer las riquezas O sea Él es el que te da el poder Ese es el shalom Él te da el poder Para que tú puedas tener Riquezas Es malo tener riquezas No es malo Es malo que las riquezas Te tengan a ti Por eso Dios te dice Cuando tú prosperes Diezma Para que las riquezas No te tengan Para que no seas Un esclavo de ellas Muchos cristianos avanzan ahí Avanzan Avanzan Y allí se quedan No tienes por qué Quedarte allí Dios no tiene límites Contigo Dios quiere seguirte Incrementando Seguirte llevando Pero eres tú Quien le pones límites Al Señor Cuando dicen amén Dios mío Esto está tremendo Señor Gracia y paz A ti Volvamos a Efesios Por favor Capítulo 1 Versículo 2 Dice Gracia y paz A ustedes de Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Mucha gente religiosa Hermano Juzga Que nosotros enseñemos La palabra Pero nosotros Tenemos que enseñar La palabra Y a veces No tenemos que enseñar Otra cosa Solo la palabra Porque la palabra Es la que cambia a la gente Como dijo Cathy Antes La palabra es la que abre Nuestros ojos Amén o no amén La palabra es la que transforma Gracia y paz Gracia y shalom Para ti De quien De Dios De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Avanzamos con un versículo más Versículo 3 Dice Bendito Sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos alaban al Señor? Me estoy diciendo Bendito 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 ¿Sabes que debemos alabarlo? Bendito Yo no sé usted Pero lo que yo he recibido Hasta este momento Aleluya Me ha bendecido Como usted no se imagina ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Y luego dice Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares celestiales En Cristo Ahora Si recién nos estamos Recuperando Del versículo anterior Ahora este versículo No da más Si nos estamos recuperando Del versículo anterior Que lo que Dios Nos está diciendo Ahora este versículo Nos está inyectando Y nos está diciendo Muy bien Gracias y paz Para ustedes Pero eso no es suficiente Les dice Ahora yo quiero Algo más Quiero darles algo más Y dice Bendito sea el Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares celestiales En Cristo Jesús Ahora ¿Cuáles son las bendiciones Espirituales? ¿Cuáles son las bendiciones Con las que ya nos ha bendecido? No es que tú le ruegues Al Señor Señor bendíceme Por favor Como mucha gente Que no tiene revelación Ora De manera ignorante Y dice Ay Señor Y esto que el otro No hermano Usted tiene que orar Con la palabra Saber que la palabra Lo que Dios dice En su palabra Y venir Señor Gracias Porque soy un hijo Redimido Soy un hijo Bendecido Gracias Señor Porque tengo las bendiciones Espirituales A ver si sabes que Cuando oramos Incrédulamente Sabes que Dios dice ¿Acaso no ves mi palabra? ¿Acaso no ves lo que Dios dice? ¿Acaso no ves lo que yo tengo ahí? ¿Acaso no ves lo que Lo que mi palabra dice? No lo puedes leer No lo puedes entender No lo puedes comprender ¿Cuáles son las bendiciones Espirituales? Sanidad es una de ellas Por sus llagas Fuimos sanados La que vimos anteriormente Paz Esa es otra bendición espiritual Prosperidad total Tú debes llamarte A ti mismo Prospero Y no te de miedo No te de vergüenza A ver dile al hermano Tú a los directores Prospero dile Ya pero hablemos De las bendiciones espirituales Estamos en el versículo 3 Ya vimos el versículo 2 Las bendiciones naturales El versículo 3 dice ¿Cuáles son las bendiciones Espirituales? A ver Me han mencionado algunas Sanidad ¿Por qué la sanidad Es una bendición espiritual? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la sanidad Es una bendición espiritual? Porque Cristo Cargó eso En la cruz Tú tienes derecho A estar sano Porque por sus llagas Has sido Sanado Por sus llagas Has sido curado Amén Eso no quiere decir Que a veces Que a veces no tengas Ataques del diablo A tu cuerpo Y quieran agarrar Y oprimirte Pero tú tienes que pararte Con tus bendiciones espirituales En tu mano Y decirle Satanás En el nombre de Jesús Esta es una bendición espiritual Yo tengo la sanidad A mí me pertenece Y por tanto Diablo Tienes que retroceder Por eso es que a mí me da cólera Cuando cristiano se muere Teniendo tantas bendiciones espirituales Usted no tiene por qué morirse Habla de las bendiciones espirituales Habla, habla De las bendiciones espirituales Señor Más rema Más revelación tuya Aleluya Más revelación tuya De tu palabra Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Uf Raba Samah Ay Raba Uf Aleluya Ya me hablaron Entonces sanidad Y si el diablo Había una mentira del diablo No Tú no tienes No puedes recibir sanidad Porque has pecado Y estás en pecado Y no puedes Esa es una mentira del diablo ¿Dónde? ¿Con qué lo rebates tú al diablo? Cuando el diablo viene Porque Satanás se conoce la Biblia Hermano Y si tú no Tú no Eres bien Este capacitado Y tú no Por eso es que Dios está Está haciendo que nosotros Estudiemos Todo el libro de Efesios Para que podamos entender Que nos pertenece Como hijos de Dios Para que podamos Estar así Y saber Lo que Lo que somos en Cristo Y lo que nos pertenece Hermano Para que no Nos pueda mover Cualquier invierto de doctrina Ni cualquier cosa Saber Lo que a mí me pertenece Y tener la autoridad De decir Diablo Cállate la boca Porque aquí La palabra de Dios Dice que esto Me pertenece a su nombre Aleluya No ser cristianos Fluctuantes Una mentira Con la que Él ha matado Mucha gente Estás en pecado La persona Está pasando Su dolencia Su enfermedad Estás en pecado Ya no puedes No puedes No puedes Levantarte Y así mató ¿Cuánto le costó Matar a Adán y Eva? 900 años No podía Ellos no sabían morir Eran eternos Adán y Eva Eran eternos Por eso que se gastó Tanto tiempo En los primeros hombres En tratar de matarlos Pero yo le hago una pregunta Cuando el diablo Venga y te diga Esto es mentira ¿Tú qué tienes que decirle? Primera de Juan 1 9 Si confieso mis pecados Él es fiel y justo Para perdonarme Y limpiarme De toda la maldad Limpiarme Aleluya Limpiarme ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Aleluya Limpiarme de toda la maldad Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya ¿Por qué tú crees Que el apóstol Pablo Era tan perseguido? Porque tenía Mucha revelación Mientras más revelación Tú tengas Más peligroso Serás contra Satanás Pero también Vas a detenerlo ahí ¿Por qué? Porque él sabe Que te tiene que arrancar La palabra Para que no avances Cuando tú no tienes Conocimiento Y no tienes revelación Él se pasea contigo Se pasea Porque él sabe que no Pero cuando tú tienes Revelación Tú comienzas a tener Revelación Hermano Tú te conviertes En un instrumento Poderoso Aleluya ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Aleluya ¡Oh! Aleluya Sigamos hablando ¿Cuál es otra bendición espiritual? La sanidad Hemos visto ya Y miren lo que Jesús dijo Respecto a la sanidad Miren lo que Jesús dijo Vayan por favor Ahí mismo Al libro de Corintios ¡Uf! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Primera de Corintios ¿Dónde está Corintios, Pastor? Ahí está Antes de Pasando Gálatas No Antes de Gálatas Después Romanos Primera de Corintios Llegamos Capítulo Once Versículo 23 Mire Respecto a la sanidad Y a muchas bendiciones espirituales El Señor dijo que El Señor sabía que Íbamos a tener un enemigo Que iba a molestar Y que nos iba a fastidiar Entonces ¿Qué dijo el Señor? Para que ustedes No se olviden De mis bendiciones espirituales Yo lo voy a dejar Para que ustedes Siempre recuerden A cada momento Lo que yo hice Por ustedes en la cruz Para que lo recuerden Y lo recuerden Y lo recuerden Y lo voy a dejar Como Una orden Que ustedes participen De la cena del Señor Para que ustedes Recuerden cada vez Las bendiciones espirituales Que yo gané Por ustedes Que cuando ustedes Levanten La copa Y ustedes Levanten el vino Recuerden que Esa sangre Que yo Que Que yo les di a ustedes Y que fue para El nuevo pacto Para perdón De sus pecados Para que nunca se olviden Cada vez que participen De esa sangre Recuerden Que yo pagué Un precio muy alto Para que ustedes Pudiesen tener El perdón De sus pecados Y ser perdonado De todos sus pecados Y nadie tenga Por qué acusarlos De nada Porque ahora A través de esa sangre Ustedes Aleluya Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni nada Nos podrá separar Del amor de Cristo Pero no se quedó allí Dijo Ahora También voy a levantar El otro lado Que es Y este es el pan Y esto también Ustedes lo van a hacer Recordatorio En que esto Fue mi cuerpo Que fue destrozado Partido Por ustedes Para que ahora A ustedes Le pertenezca La sanidad Y que ustedes No tengan que correr A otro lado Sino correr a mí Por sanidad Y que ahora A través de mi sangre Ustedes Ahora La sangre Y el cuerpo Que representa La sanidad Aleluya Yo no sé Si usted está sano Pero yo estoy sano ¿Cuántos dicen amén? Oh gloria a Dios Ese cuerpo Debería hacerse Como recordatorio En memoria Y eso Le estoy hablando De una bendición espiritual Que es la sanidad Y el perdón de pecados Dos bendiciones espirituales Porque usted es perdonado Usted es perdonado Porque dice la Biblia Así como Cristo Perdonó Así también hacerlo Con los demás Hay cristianos Que ni siquiera Se sienten perdonados Pastor ¿Cómo me siento? No pastor Oye hermano Sácate esa religiosidad De tu cabeza Sácate todas esas tradiciones Y comienza a mirar La palabra Y a vislumbrarla Aleluya ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Comienza a mirar El Nuevo Testamento Comienza a entender Y a verte Como la Biblia te ve A mirarte Como la palabra Tú eres perdonado Perdonado por la sangre Y sanado por su cuerpo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya Entonces dijo Recuérdenlo Háganlo constantemente Por eso que nosotros Este 2018 Vamos a Constantemente participar De la cena del Señor Recordando lo que Jesús hizo Lo que Cristo Jesús hizo Por nosotros Gracias Señor Aleluya Porque a través de ti Tengo un mejor pacto Basado sobre mejores promesas ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya Otra bendición espiritual ¿Cuál? La liberación Es otra bendición espiritual Estar libres Usted no tiene que vivir cautivo No tiene que vivir atado Mire vaya Galatas Un instante por favor Galatas Capítulo 5 Versículo 1 Dice Estad pues firmes Con la libertad Con la que Cristo Nos va a ser libre alguna vez ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice Toma tu libertad Apropiate de ella Yo escucho cristianos A veces hablando Incoherencia El diablo Caray Ate la boca Me da ganas De darle una cachetada Hermano Porque Cristo Nos hizo libre Tú tienes que mirarte A ti como libre Tienes que caminar libre Aleluya Para que te apropies De la libertad Y de la liberación Aleluya ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si no sientes la libertad Llénate del Espíritu Santo Llénate del Espíritu Santo Llénate del Espíritu Santo Y vas a ver Cómo ningún demonio Te va a poder tocar Se va a correr de ti Cuántos dicen gloria a Dios No es que pastor Sabe que yo no puedo No puedo dejar El alcohol No puedo dejar esto Cristo te hizo libre Y comienza a hablarlo Y comienza a decirlo Comienza a ponerte de acuerdo Con este versículo Ponte de acuerdo Con la palabra Ponte de acuerdo Con lo que la Biblia dice Y aquí la Biblia dice Que Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre Cristo me hizo libre Dígalo Cristo me hizo libre 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 Ahí nos vamos a quedar Gloria a Dios Póngase de pie por favor Gracias Señor Acuérdense que nos quedamos en el versículo 3 de Efesios Gracias Señor Una noche, si Dios permite, continuamos Y si no, ya el otro domingo Aleluya Oh, gloria a Dios Levante sus manos al cielo, por favor Oh, levante sus manos al cielo Gracias Señor Si Padre Señor estamos Por orden tuya abriendo Señor El libro de Efesios Así como todos los libros los vamos a estudiar Señor En esta casa Vamos a estudiar tus cartas Señor Que son directamente para la iglesia Señor Nueva Testamentaria Y vamos a leerlas Y queremos Señor más revelación Pídale, quiero más, más revelación de tu palabra Señor Quiero más de ti Señor Aleluya, quiero más No me conformo Señor con estar en las aguas Sobre las aguas Señor Quiero sumergirme en el río de tu presencia Quiero estar en el río Señor Gracias Espíritu Santo Por todo lo que has hecho Jesús por mí Gracias, gracias Señor Aleluya Ya no tengo que arrastrar los pies por allí Ahora soy un hijo redimido tuyo Soy un hijo redimido tuyo Soy un hijo favorecido Padre Gracias Gracias Señor Tengo bendiciones espirituales La gracia y el favor me siguen Aleluya Señor Gracias mi Dios Aleluya Gracias mi Dios Levanto mis manos y me apropio de tu palabra Esta mañana Señor Me apropio de tu palabra 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 Señor Aleluya Que tú lo dejaste como recordatorio Señor De mis bendiciones espirituales Señor Y lo dejaste como recordatorio Padre Que cada cierto tiempo tomaríamos la cena del Señor Recordando lo que tú hiciste por nosotros Yo soy perdonado, yo soy justificado A través de tu sangre Señor Aleluya, gracias Espíritu Santo Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, fuego del Espíritu Santo Ahora caiga sobre tu iglesia Gracias tu Señor Gracias, gracias A ver, díganlo, 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 díganlo Vamos a hablar esta canción Yo no creo que no te levantarás Creo que no te levantarás Gracias Yo creo, yo creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, yo creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Me levantarás Yo creo, yo creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Yo creo, yo creo en tu venida Creo que tú me levantarás Me levantarás Señor Yo creo que por la revelación de tu palabra Muchos hijos tuyos están recibiendo la libertad ahora de sus vidas Yo lo creo, Señor Que por el rema, por el reconocimiento de tu palabra, Señor Por la iluminación, Señor De la revelación de tu palabra Tus hijos ahora están recibiendo libertad Libertad a sus espíritus, Señor Que cualquier cosa que los estaba deteniendo Es quitada por el poder de tu palabra Es quitada por el poder de tu palabra Aleluya Yo lo creo y lo declaro En el nombre de Jesús de Nazaret Señor, aleluya Y que tu gloria comience a ser vista Gracias Espíritu Santo Gracias, gracias Espíritu de Dios Porque son poderosos en la tierra Poderosos en la tierra Poderosos en la tierra Poderosos en la tierra Gracias, Señor No habrá nada imposible No habrá nada imposible Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y mientras más usted oren otras lenguas Más revelación recibirá de la palabra Mientras más usted oren otras lenguas Más revelación de la palabra recibirá Más revelación Porque la oración en las lenguas Porque la oración en las lenguas te conecta Te conecta con el Espíritu Aleluya Oh, gloria Espíritu Santo Gracias, Señor Gracias a Dios Aleluya Oh, tú me levantarás Sí, Señor Oh, gloria a tu nombre, Padre Y mientras más usted oren otras lenguas Oh, gloria a tu nombre, Padre 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 Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Me levantarás Póngase la mano en la cabeza A usted mismo Se va a hacer una autoliberación En el nombre de Jesús Y diga En el nombre de Jesús Todo lo que me estaba deteniendo Todo lo que me estaba parando Por el poder de la revelación De tu palabra Es quitado de mi vida Ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias, Señor Gracias por tu palabra 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 Yo voy a avanzar Gracias por tu palabra Gracias